A lo mejor del deporte porque hoy está todo listo para la vigésima Vuelta Ciclística Femenina a Guatemala. Y por supuesto, los detalles nos los brinda Jorge Molina. Hola Jorge, adelante. Hola amigos de Noticias 7, qué gusto saludarles de verdad desde acá, desde Ciudad Vieja, en donde hoy arranca la edición número 20 de la Vuelta Internacional Femenina a Guatemala. Un evento extraordinario, de verdad, por la calidad, por la cantidad y sobre todo por el recorrido que va a tener esta Vuelta a Guatemala. Más de 400 kilómetros en cinco etapas que se inician hoy, hoy la etapa más larga de la Vuelta. Imagínese usted cómo arrancamos, vamos desde acá, desde Ciudad Vieja, con rumbo hasta Santa Lucía, Cotsumalhuapa, en donde se estará llegando a eso de las 11.30, 12 menos cuarto del mediodía. Un total de 67 corredoras hasta el momento inscritas, que son las que van a tomar la salida. Seis equipos colombianos, los seis mejores equipos de Colombia están participando en esta Vuelta a Guatemala. Por supuesto, cuatro equipos guatemaltecos, gente como la Selección Nacional de Honduras, que han llegado para recorrer estos 413 kilómetros, que serán en total metas volantes, premios de montaña. Ya les decía, casi 70 corredoras que estarán saliendo en unos minutos nada más desde acá, desde Ciudad Vieja. Será un recorrido bastante plano, muy rápido. Estas corredoras, en donde hay tres corredoras que son del top 10 a nivel de América, y en donde hay cuatro corredoras que están entre las mejores 50 del mundo, imagínese usted nada más la calidad de corredoras que tenemos. Nosotros, por supuesto, vamos a estar con Gaby Soto, vamos a estar con Cynthia Lee, y vamos a tener a Flor y de León, que son nuestras máximas cartas, peleando, por supuesto, en tratar de meterse en los primeros lugares. Viene también Moreno, la ganadora de hace dos años, ahora cambió de equipo, ya no está con el equipo continental que estaba anteriormente, ahora está con un equipo continental que incluso corre en Europa. Así que, de verdad, le vamos a tener un reporte cada hora en punto, aquí a través de Televisiete, de cómo marcha esta edición número 20 de la Vuelta Internacional Femenina a Guatemala. Billy, vuelvo con ustedes allá a los estudios principales de Noticiete. Buen día. ¡Qué emoción, Jorge! Muchísimas gracias por trasladarnos toda esta buena energía, y por supuesto, vamos a estar al tanto de todos los detalles que nos brindes en esta vuelta que de verdad nos tiene a todos los guatemaltecos con gran expectativa. Acá tiene usted imágenes, nuestra hermosa Guatemala, y hoy definitivamente se va a generar más historia en torno a esta Vuelta Ciclística Femenina. 8 de la mañana, 13 minutos, nos vamos a la pausa.